Seguimos en el Noti Central de la TV Pública para todo el país ahora con la situación de la avioneta que continúa desaparecida y cómo sigue esa búsqueda. No hay rastros del avión desaparecido después de salir de San Fernando. Y una de las novedades es que sumaron drones térmicos a la búsqueda que se intensificó, sobre todo en las zonas de Escobar y Zárate. Las condiciones climáticas permitieron hoy que vuelvan a volar los helicópteros y los aviones afectados al comité de emergencia, en tanto que se intensificarán los rastrillajes por agua y por tierra, en este último caso a cargo de la Gendarmería Nacional. El avión, recordemos, desapareció cinco minutos después de despegarse, esfumó de los radares. Hoy, según informó la ANAC, se sumaron nueve drones a 18 aeronaves, pero también se lo buscó por tierra y por agua con 24 lanchas que permiten la detección de objetos sumergidos. A bordo, recordemos, viajaban los pilotos Matías Ronzano y Manuel Vega y como pasajero iba Matías Aristi, hijo del propietario del avión y dueño de la compañía agropecuaria Aival, sociedad anónima, una de las más importantes de Bragado.